...comida favorita. Por ahí me decían que te quedas a la playa, pero... Sí, claro. ¿Te gustaría viajar así? Sí, me gustaría viajar, pero, o sea, solo... ¿Cuántas preguntas? ¡Ay, pues precisamente eso le hicimos a Yuridia y también nos dijo, ¿cómo que sin tantas preguntas y nada más quiero una? ¿Así? Vamos a ver. Eso es lo que nos contestó. Yuridia es sin duda una de las mejores voces de nuestro país. Descubrimos que en las conferencias de prensa le hacen muchas preguntas que le cuesta responder. No por la dificultad, sino porque no se acuerda de qué se trataron. ¿Cuál fue su primera pregunta? Porque siempre me hacen como cinco preguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta? Así que llegó el momento de poner a prueba la memoria de Yuri Colibri. Hola, Yuridia. ¿Fergay? Shani Gaspe de Famosa en Jaque. ¡Qué onda! Hola, te tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el sueño más grande que tienes en la vida? ¿Cómo te llevas ahora con Mario Dom después de todos los rumores que están surgiendo? ¿Qué significa para ti subirte en el escenario, en el Auditorio Nacional, el próximo 21 de noviembre? ¿Te consideras buena mamá? ¿Y cómo le haces para mantener también una buena relación con tu ex? ¿Cuál sería tu comida favorita, Yuridia? ¿Y cómo le estás haciendo para tener ese cuerpazo? Pásanos la dieta, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita, tuya, de usted, sí? ¿Y qué planes tienes para el 2011? Son todas las preguntas, nada más. Gracias. Ahorita después se las contesto bien. O te mando un correo. Por Twitter, si no. O por Twitter. O bueno, alguna de las preguntas que te hicimos, ¿cuál te gustaría contestar? Ya lo vimos con Yuridia es paso a paso, así como con manzanitas. ¡Nos falta una pregunta! Yuridia, solo una, te lo juro, Yuridia.